¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto tengo que juntar para así recuperar algún día tu cariño? ¿Qué tan alto debo estar? Pa' poderte deslumbrar, pa' que vuelvas a mirarme con respeto y con orgullo A pesar de tu desprecio No te puedo olvidar y me fui a trabajar más de un año al extranjero ¿A qué horas cambiaste de estatus social? Que ya esta vergüenza te va a saludar ¿A qué horas te hiciste mujer de la CAI? Que ya con los pobres no quieres ni hablar ¿A qué horas cambiaste de estatus social? Que hasta el apellido te quieres cambiar Compraste un título con el cariño Que me prometiste que me ibas a dar Bonito Bonito ¿Por qué cambiaste tanto a mí? ¿Cuánto vales toda entera? Aquí traigo la chequera Y si quieres efectivo Traigo llena la cartera ¿A qué horas cambiaste de estatus social? Que ya esta vergüenza te va a saludar ¿A qué horas te hiciste mujer de la CAI? Que ya entre los pobres no quieres andar ¿A qué horas cambiaste de estatus social? Te compro el orgullo para demostrar Que vale mi amor mucho más que el dinero Y aunque ya no soy pobre Todavía te quiero